Javier Milley fue elegido como presidente de Argentina el 19 de noviembre de 2023 y tomó posición del cargo el 10 de diciembre del mismo año. Milley es un economista liberal libertario, como él mismo se denomina, y llegó a la presidencia de Argentina con una serie de reformas encaminadas a la transformación del modelo económico y social que han desatado masivas movilizaciones en este país. El próximo número de nuestra revista Análisis Político, el 108, está próximo a salir. Este es un número de tema libre en el que publicaremos artículos de diversas temáticas de la ciencia política y los estudios electorales y de las relaciones internacionales, como es el caso del artículo Javier Milley, TikTok y la construcción del patán político. Hoy conversaremos con dos de sus autores. Doy la bienvenida a Hugo Fernando Guerrero Sierra, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada. Hugo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, un gusto de verdad y bueno, tener un espacio de audiencia para esta investigación, de verdad. Muy agradecidos. Y doy la bienvenida también a César Niño, doctor en Derecho Internacional y profesor de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle en Bogotá. César, un gusto tenerte de nuevo en este espacio. Gracias, Mariana. Como siempre, un saludo a Hugo y por supuesto, un placer conversar nuevamente contigo, que me encantan esos espacios de conversación. Bueno, uno de los grandes problemas de las democracias contemporáneas son los discursos de posverdad. Más específicamente, el uso de las redes sociales para difundir este tipo de discursos. ¿Qué más nos pueden comentar al respecto? Voy a iniciar yo, si te parece, César. Bien. Bueno, yo creo que el tema de la posverdad es algo muy novedoso en el ámbito de la política, como en otras dimensiones, no es solamente en el ámbito de la política, pero de una u otra manera se ha hecho presente de manera muy, muy reciente. A propósito de la próxima elección de Donald Trump, justo con la anterior elección de Donald Trump, el Brexit, estuvo ahí una exaltación de la vinculación con las emociones de las personas. Una cosa que es importante anotar es que la posverdad no es un antónimo de la verdad. El antónimo de la verdad es la mentira y de alguna u otra manera la mentira reconoce a la verdad. El que miente sabe que al otro lado hay alguien que está diciendo la verdad. En cambio, la posverdad deslegitima, desestructura, le quita toda la valía a la verdad. Y en ese sentido es muy posible que aunque nosotros percibamos que el que está hablando está mintiendo, es posible que para él mismo esté emitiendo un juicio en el cual considera que está en lo correcto. Y eso es lo más peligroso que tiene la posverdad, que realmente tiene esa capacidad racional de quien le emite y emotiva de conectar con las personas y las personas consideran que están no frente a una mentira, sino una alternativa o una visión paralela de la verdad. Por supuesto, en ámbitos tradicionales de la política previos a la revolución digital, de alguna u otra manera era muy posible establecer cuestionamientos de orden racional por personas que eran capaces de entablar ese tipo de debates. Sin embargo, la descentralización y la deregulación de las redes sociales lleva a que ese tipo de mensajes conecte directamente con nosotros sin ningún tipo de filtro y que de una u otra manera, también por el elemento fuertemente emocional que se puede emitir a través, por ejemplo, de redes, en el caso de nuestra investigación de TikTok, a través de las emociones, de la cotidianidad, pues de alguna u otra manera llegan muy, 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 muy fácil en un ámbito bastante claro. Y que de una u otra manera la posverdad y los políticos especialmente, y ya me imagino que tocaremos el tema del populismo, sacan un provecho gigante. Y es que efectivamente no es que antes estuviéramos mejor y ¿qué pasó? La posverdad se lo era nada para inventarlo todo. No, realmente las democracias estaban debilitadas e incluso el ejercicio de la política desde lo racional estaba bastante desestructurado. En el caso de Milley, Milley no gana como un juego de artilugios en las redes sociales que lo apoyan. Ganan simplemente porque la gente estaba harta de la política tradicional y llega a esta conexión sin filtros que resalta lo emotivo y que le permite a la gente conectar con discursos paralelos a la verdad sin sentir que está cayendo en el juego de la mentira. Pues toma, es el caldo de cultivo perfecto, la tormenta perfecta para que este tipo de líderes carismáticos pues se disparen y lleguen. No, Milley no es un caso excepcional. Simplemente es un caso llamativo y cercano que consideramos que era bueno identificar para adelantar el proceso de nuestra investigación. Sí, pues que la primera parte mediante la cual nosotros conversábamos cuando construimos nuestro artículo, nuestra investigación sobre la posverdad era la preocupación que había frente a la información tan viral que corría no solamente por las redes sociales sino que hacía eco por supuesto en las emociones de los posibles electores de los sujetos. Entonces, como lo mencionaba Hugo hace un rato, no esas formas tan interesantes de entender, por ejemplo, cómo se van construyendo narrativas tan peligrosas donde sujetos como Trump, sujetos como Bolsonaro en Brasil o sujetos como Berlusconi en Italia no reproducían ciertos patrones que nos preocupaban frente a quién tiene la verdad. La preocupación inicial está en que la verdad ya no importa quién la tiene sino cómo se dicen las cosas también. Ustedes mencionan en el artículo, y aquí me permito citarlos, TikTok ha redefinido la dinámica de la participación política amplificando la legitimidad de políticos outsider como Javier Milley. También señalan en este artículo que el objetivo de la investigación es indagar por la forma en que TikTok naturaliza el personaje del patán político y sus estrategias orientadas a las narrativas de posverdad a partir del caso de estudio de Milley. Vamos por partes. ¿Qué se entiende por la figura de patán político? ¿Cómo la definen ustedes? Esa pregunta me encanta, Mariana, porque ese fue nuestro centro de gravedad de nuestra investigación. El profesor Hugo Guerrero, el profesor Jaime Wilches y yo empezamos a tener unas discusiones muy interesantes por darle nombre y darle forma a algo que empezamos a identificar en los políticos contemporáneos y no solamente del mundo, sino de América Latina en especial. Uno de esos tenía que ver incluso con el patán. Y nos dimos cuenta que el patán político es entonces un sujeto que por lo general no pertenece a la clase política tradicional, a lo que se entiende por outsiders, digamos, en ciencia política, pero que también el patán político empieza a hacer carrera como una posición, como una figura legítima más cercana a las pasiones del electorado y de la población de a pie y el ciudadano del común. Básicamente entendíamos que esta idea del patán político podríamos entenderlo como ese individuo que ejemplifica lo que los ciudadanos sienten, entienden por las ideas y por seguramente lo que efectivamente van a empezar a acumular con la falta de corrección política. Es decir, el patán político se da una licencia por sobrepasarse en la corrección política, porque sus formas despectivas, peyorativas, que puede parecer poco formarles para un político tradicional, digamos, se la salta y sus formas despectivas para referirse a los opositores, por supuesto, juegan muy bien para la popularidad del individuo, así como sus modales cotidianos en los medios, así como su presencia en las redes sociales y algo que detectamos con bastante singularidad, y es la pedantería, la apatía, la grosería, si lo quieren ver así, que se convierten casi que en el vaso comunicante, en la política, en la agenda política contemporánea. Entonces, el patán político, para concluirte esta gran idea, el patán político lo entendemos como ese sujeto que demuestra que su aparición en la arena electoral no es ni siquiera algo exótico, sino es algo necesario. Es algo que la gente, que el ciudadano a pie necesita con una respuesta urgente y necesaria a los problemas cotidianos colectivos que los apremien. Por eso, sus prácticas, básicamente, que se empiezan a institucionalizar, se aceptan, se legitiman, se incorporan en las emociones ciudadanas, se convierten en demandas sociales mucho más legítimas, pero también es verdad que el patán no da los debates políticos contemporáneos. Sí, algo que quisiera decir es que en el mundo del imperio, la racionalidad de lo moderno, del objetivo, lo que imperaba de una u otra manera, lo políticamente correcto. Entonces, se mezclan dos cosas, el hartazgo con las democracias tradicionales que se vendieron desde la tecnocracia, desde lo que debe ser, desde el sistema de partidos tradicional, pero siempre con un freno importante a lo que llamamos no políticamente correcto. Ese hartazgo, en el marco de las redes sociales, de una u otra manera, y de la mano de estos obsiders, permite que de una u otra manera, y yo, nosotros lo sentimos así, que la gente, a través de esa figura carismática, diga lo que realmente quiere decir. Lo que nos pasa a todos los ciudadanos, todos siempre, cuando sale algo mal, queremos lanzar un madrazo al aire, echarle la culpa, explotar. Sin embargo, la política, la forma tradicional de la comunicación política no permitía eso. Había unas transiciones muy fuertes que llevaban de lo emocional a lo que se debía decir y cómo se debía actuar. En el marco de las redes sociales, esa transición no existe. Entonces, hay una conexión muy importante. Milley, Bolsonaro, Berlusconi, Trump, dice lo que yo quiero decir. Y en el momento en que lo dice, y no hay filtros, y veo que es masivo, se convierte en algo absolutamente legitimado, y de una u otra manera, se convierte en algo que tiene que sí o sí ser aceptado socialmente. Yo, cuando siento todo ese tipo de rechazo, de pronto no lo digo, no lo expreso, porque alguien me va a señalar de por qué eres tan grosero, por qué eres discriminador, por qué eres homófobo, por qué X, Y, Z. Pero cuando veo que alguien lo dice por mí, y que eso se convierte viral, yo encuentro apoyo. Yo encuentro apoyo, y ahí, en esas aguas, navega de manera impresionante este tipo de personajes, y en esas aguas navega impresionantemente el populismo. Porque al final, esa desazón y esa rabia, al final lo que nos convierte es en una sociedad de buenos y malos. Y eso es el populismo, convertir a la sociedad entre unos buenos, que de una u otra manera son los que han vivido oprimidos, y unos malos que tradicionalmente han tenido el poder, y por tanto son objeto de cualquier tipo de condena, ya sin ningún tipo de filtro. También señalan que Milley aprovecha las ventajas multimediales de TikTok para fortalecer su imagen y permitir la viralización de contenidos a través de discursos en los que predominan las emociones primarias y la ausencia del debate político. ¿Por qué tomar como referencia la red social TikTok para este tipo de análisis? ¿Y cómo contribuye esta red social a la construcción o a la consolidación de un político o de un outsider como Javier Milley? Bueno, es bien interesante esa pregunta, porque ¿qué diferencia TikTok de las otras redes sociales? ¿Cierto? Realmente ahí es la valía de la investigación y por qué nosotros asumimos ese campo. Realmente, después de la... en el marco de la pandemia, el ejercicio de TikTok mostró un nuevo formato, un nuevo formato mucho más ágil, mucho más rápido, incluso si nosotros que nacimos no nacimos ni siquiera. Yo estaba abriendo Facebook por allá en el 2008, para mí fue como si hubiera sido ayer. Y para hoy, para los jóvenes, hablar de Facebook es hablar casi que, no sé, del pleito seno. Es una cosa impresionante de cómo van moviéndose todo este tipo de formatos. Pasamos a Instagram e Instagram simplemente lo que muestra son experiencias a través de formatos normalmente visuales, quietos, estáticos, como las fotos. Pero TikTok lo que hizo fue meter el video. Meter el video y al ver el video, la cercanía es mucho más grande. Y tú, a través del video, a diferencia de lo que sucede con Facebook, de lo que sucedía tradicionalmente con Instagram, o de un poco lo que se proponía con el formato corto, pero simplemente verbal, que se proponía en Twitter, yo puedo ver todas las dimensiones de la persona que está al otro lado. Ver esa cotidianidad, ver esa espontaneidad, ver el mensaje verbal, pero ver cómo reacciona de una u otra manera en ámbitos casi siempre normalmente cotidianos, no elaborados, respecto a situaciones específicas. De una forma bastante ágil y rápida, rapidísimo. Realmente un TikTok, cuando hoy, por ejemplo, dura más de un minuto, se convierte en tedioso. También es que estamos frente a todo el imperio de lo leve, de lo rápido, como lo dijera Bauman, ¿cierto? Entonces, no me gusta y yo en dos segundos puedo identificar si no me gusta. Pero si yo conecto emocionalmente con lo que está diciendo TikTok, ahí me quedo. Y el algoritmo empieza a trabajar, se empieza a reproducir. Aparte que hay una descentralización en la forma como yo lo emito, pues evidentemente allí se sienten bastante cómodos este tipo de políticos, en donde realmente conectan, no a través de un mensaje político realmente con el usuario, sino a través de unas sensaciones, de unas emociones. Nosotros justamente hicimos un artículo hace un tiempo que fue publicado en una revista de comunicación respecto a TikTok y la campaña electoral de Petro y de Rodolfo Hernández. Y todos nos preguntábamos por qué Rodolfo Hernández pasó a la segunda vuelta. Y resulta que Rodolfo Hernández pasa a la segunda vuelta con el Relocos Papi Relocos, que realmente lo impulsa, porque antes era un desconocido. ¿Y qué era lo que sucedía? La gente estaba harta del mensaje político tradicional. Y lo que buscaba en TikTok, y TikTok le ofrecía, no era un mensaje político, sino una sensación de cercanía. Mire cómo el político le da rabia como a mí. Mire cómo el político es gracioso como yo. Mire cómo escucha las cosas que yo escucho. Eso no es capturado por Instagram, por Facebook o por Twitter. Tanto así que fue tanto el impacto de TikTok después de la pandemia y en el marco del auge de las redes sociales, que Facebook e Instagram crearon nuevos formatos para aparecerse a través de los Reels a TikTok. Pero hoy incluso en clase, porque sabía que teníamos este encuentro, les pregunté a los chicos, ¿ustedes este tipo de formato dónde lo ven? A pesar de que está en Instagram. No, nosotros utilizamos Instagram para esto, esto, esto. Pero para ese tipo de formato, TikTok. Y bueno, ese es el escenario en el que nos desenvolvemos y en el que colocamos a Javier Milei de cara a cómo se estaban dando las cosas y cómo finalmente se dieron. Mire que las campañas electorales en los últimos, yo creo que buena parte de lo que llevamos del siglo XXI se ha caracterizado por el uso de plataformas de redes sociales. El nacimiento de Facebook, como decía hace un rato, Hugo, también marcó también un poco el ascenso rampante de la campaña de Barack Obama en Estados Unidos. Y eso funcionó muy bien en su momento. Aquí se quiso emular un poco con la campaña de Antanas Moku, si lo recuerdan, que no le salió tan bien. No, y también tiene que ver un poco con las estrategias comunicativas y con las estrategias del uso de las plataformas para qué funciona y para qué sirve. El caso de TikTok, digamos, complementando un poco la respuesta de Hugo, también es que uno de los principales asesores de Milei fue entrevistado hace muy poco sobre por qué TikTok se convertía como en instrumento de mayor fertilidad electoral para este sujeto. Y lo decía básicamente por dos maneras. La primera, el acercamiento a las emociones cotidianas rápidamente con deslizar un dedo por la pantalla del celular. Y dos, porque el rango etario es mucho más bajo del que tienen otras redes sociales. El rango etario frente a población mucho más joven, que efectivamente es la que se deja seducir en efecto por ese tipo de, digamos, de patanerías. Y a mí me encanta la expresión del patán político porque lo que hicimos fue, y atando un poco con la respuesta anterior, fue tratar de construirlo en una categoría política. Más allá del eslogan de un subtítulo del artículo, una categoría porque efectivamente aquí es donde la simplicidad de la estrategia de comunicación y la estandarización de las piezas comunicativas de un sujeto como Milei encuentra un nicho lo suficientemente fértil en TikTok, que es una clave para la viralización de los mensajes. Y creo que ahí está el punto. Y el quiz del asunto es la capacidad que tiene esta red social de viralizar el mensaje y de hacerse lo suficientemente masivo con un pequeño formato corto, instantáneo y por supuesto que lleguen las emociones cotidianas. Y por último, TikTok y las redes sociales han cambiado la forma de hacer política. ¿Esto ha sido para bien o para mal? Buena pregunta, ¿eh? No, yo creo que todo este tipo de cosas son instrumentos que son para bien. Lo que aparezca nuevo, bienvenido. Simplemente hay ejercicios de pedagogía política que tienen que hacerse presentes y lo que pasa es que no podemos decir para que las cosas funcionen mejor en la política, tenemos que renunciar a cierto tipo de instrumentos que nos ofrece las revoluciones tecnológicas como esta. Es como decir, para que nos comuniquemos mejor en casa, quememos los celulares. No, lo que hay es que tiene que haber mejor pedagogía política respecto a cómo usamos los celulares. Yo creo que está bien, sin embargo, genera unos retos impresionantes. Efectivamente, por la descentralización, la desregularización, todo ese tipo de elementos de una u otra manera me parecen a mí positivos porque también son mecanismos que sirven para llegar mucho más profundo y de una forma más directa al público electoral, ¿cierto? Y bueno, llegó para quedarse. Fíjate que hay un ejemplo claro. Si recuerdas la diferencia entre la primera y la segunda vuelta de la elección presidencial acá, Petro llenaba impresionantemente de cara a la primera vuelta las plazas, la plaza volvía de una forma pero absurda. Como no se veía hace muchos años, mucha gente decía desde la época de Gaitán. Sin embargo, sentía que la estrategia no le estaba funcionando y se volcó en la segunda vuelta a ir al TikTok y a mostrarse un poco en zonas, montarse a la barca, irse a dormir en zonas más humildes. Porque de una u otra manera, la forma como se recibe el mensaje político ha cambiado y eso sí llegó para quedarse. ¿Qué TikTok llegó para quedarse? Bueno, eso no lo sabemos. Incluso yo personalmente no lo creo. Así como Facebook, quizás en unos años estemos hablando de prehistoria cuando hablemos de TikTok y seguramente llegarán redes de interacción y plataformas digitales, por ejemplo, que utilicen mucho más interacción desde la inteligencia artificial. Eso lo veremos. Parece que cada vez lo hablamos como si estuviéramos de la Matrix o algo así, pero realmente cada año que pasa nos encontramos con cosas que pensábamos que no iban a suceder. Y eso sin duda será utilizado por la comunicación política. ¿Cómo será? Yo creo que aquí el reto de verdad es de pedagogía política. Porque realmente la seducción de las redes sociales lleva a que fácilmente caigamos en la levedad, pero no le podemos atribuir a las redes sociales y a la tecnología los problemas que nosotros tenemos de, si se quiere hablar, de analfabetismo político. Yo creo algo frente a eso y es que, por ejemplo, TikTok no es la plataforma para dar los debates políticos. Y los políticos lo saben. TikTok no es el instrumento de los grandes debates, sino de la viralización de lo que quieren manifestar los candidatos o los políticos de turno que estén en posiciones de poder. Y eso es interesante porque ahí nos lleva a pensar frente al futuro de esto. Yo no creo ni que es bueno ni que es malo. Hay algo con lo que hay que vivir. Y es esta suerte de... Hace unos meses, Ian Bremmer escribía sobre el tecnopolar momento, el momento tecnopolar, ¿no? Más allá de hablar si estamos en el mundo apolar, multipolar, etc. Y es cuál es el rol de las grandes compañías multinacionales, empresas tecnológicas, como el caso, por ejemplo, de Elon Musk, que obviamente es dueño de otra red social, hoy X antes Twitter. Miremos cómo, por ejemplo, se está llevando ese debate tan interesante. Lo digo interesante porque es hasta cómico, frente con Nicolás Maduro, por ejemplo, donde uno le caza una pelea al otro por la red social, uno lo censura y el otro se autodesbloquea porque es el dueño de la red social y empieza un debate, si los que vemos, bueno, ni siquiera un debate, pero una discusión no suficientemente bizarra entre el líder de una... el dueño, más bien, de una red social tan poderosa como X y un dictador de Venezuela. Y esto juega y configura una suerte de cómo van a ser entonces los nuevos esquemas del debate político. Si se van a dar por redes sociales o si efectivamente en la plaza pública se traslada a una plaza digital pública, ¿no? Y esto, yo creo que lo que hay que vivir con esto, sí, estoy de acuerdo con una pedagogía política frente a esto, una pedagogía social, una pedagogía ciudadana, y yo creo que también una pedagogía con responsabilidad sobre el uso de las redes sociales. Y es que también aquí nos vamos a dar cuenta sobre cómo se transforma incluso la regla de juego, el derecho también. Cómo el derecho también empieza a transformar la regla de juego, el uso de redes sociales. Miremos lo que está pasando con los tribunales de Brasil para cancelar X precisamente por la vulneración de muchos de estos asuntos, o inclusive un tipo como el mismísimo Elon Musk que suministra internet satelital a las tropas ucranianas para soportar la guerra contra Rusia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!